Bueno, así que, como veis, esta deriva por los colegios personales, por la elección de los colegios, ¿hay nerviosismo en el Partido Socialista Andaluz, como dice el PP, o lo veis normal? Nuevamente se pone de manifiesto que todo vale en política, en campaña electoral, y se puede jugar con incluso el colegio en el que están los hijos del candidato popular, a mí me parece mal. Yo jamás jugaría así en política, probablemente por eso no soy político. Sí, yo estoy seguro que tú no jugarías, pero por otra parte, ¿es grave que este señor que hubiera los niños en un colegio privado haya intentado que entre en un público o no? ¿Cuánta gente, alto cargo del PSOE, tiene y tiene a los hijos en colegios privados? Hombre, por lo menos yo, es una burla. Pero es una elección por perfectamente... Pues claro, pero entonces, ¿por qué se justifica y dice, no me dieron plaza como yo quería en otro colegio? Bueno, pues no dieron plaza, tiene que tener plaza. Es que claro, es que me llama la atención... Porque él quería una plaza en un concertado, y se la negaron, le ofrecieron entonces un público, y él ha elegido uno privado. Pero, mira, Carmencho, yo soy al colegio que quieran, me parece fantástico. Pero yo he sacado a los socialistas a la palestra. Pero bueno, ¿y qué quieres decirme con eso? Lo que te quiero decir es que él se justifica de que no ha podido llevarles a otro... Yo te digo la posible razón. Esto en Andalucía puede ser un golpe bajo. En Estados Unidos dicen... Porque eres andaluz. Claro, yo soy andaluz, y he vivido toda mi vida allí. En Estados Unidos dicen que tiene el hijo en un colegio privado, y es como si dijera que tiene los ojos verdes. Y dice, bueno, es partidario de los Lakers en vez de los Chicago Bulls. Y dice, bueno, diga usted algo más serio. Pero aquí, sin embargo, en Andalucía, en que el PP pasa y ha pasado siempre, con el partido de los señoritos, y que ha desaparecido solo parcialmente, en bastantes pueblos andaluces, aún en el PP, el partido de los señoritos, y eso es malo. Pues entonces, es un pequeño golpe bajo, no brutal. Bueno, o un tiro en el pie de Susana Díaz, porque aparte de la acusación que tiene por desvelar datos que no puede desvelar, que evidentemente, eso es bien. En el caso de que se demuestre que ha sido ella. Obviamente, porque eso es algo que ha sido ella, parece claro. Otra cosa es poder demostrarlo judicialmente. Probablemente, en unos días, saldrá seguro un listado que es larguísimo. Bueno, ya lo lo vamos aquí, ¿eh? Habrá un listado. Empezando por José Blanco, los niños al colegio británico. Empezando por Zapatero, que antes de ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español, cuando lo era en León, llevaba a sus niñas a un colegio privado y religioso. Católico. Y tanto soplo, pero no era malo. No, no, no es malo, pero sí es malo, me parece a mí, contar la película al revés. Porque Zapatero eligió para sus niñas un colegio católico y privado en León. Y cuando le nombraron secretario general, se puso de gran defensor de la enseñanza pública y entonces las llevó al colegio público. Y ocultaba que su elección, cuando eran pequeñitas, era un colegio católico y privado. Buenísimo. Pero no le dieron plaza donde él quería, mujer. No ha dicho Juan Manuel Moreno. Pero Zapatero... Nunca lo intentó, perdóname. Eso sí que es doble moral. Yo lo sé, porque lo conté en un libro. Y porque su mujer, Sonsoles, era profesora de ese colegio. Lo digo irónicamente. Su mujer era profesora del colegio de monjas y privado. Pero dice que todo eso no lo saben los socialistas andaluces, lo saben perfectamente. Lo que ocurre es que, como también conocen a través de encuestas que han perdido el debate en Canal Sur, lo ha perdido Susana Díaz con Juan Manuel Moreno, pues evidentemente... Lo ha perdido, lo ha perdido verdaderamente. Bueno, de cara a la opinión pública sí, todos los medios coinciden en que sí. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Que mientras se hable de si se protege o no el derecho de los menores, mientras se hable de si Moreno Bonilla lleva a los niños en colegio privado o concertado, no lo dejaron en el público, ni se habla del paro, ni se habla de la precariedad, ni se habla de los cientos de millones de euros que ha perdido la Junta de Andalucía y los parados en cursos de formación por ser incapaces de justificarlo. Ni ante el gobierno de España, ni ante la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que los socialistas son perfectamente conscientes de que esta es su estrategia, desviar la atención. Eso no está mal traído y realmente ahí tienen los datos de cómo va Andalucía, Alfonso.